de este metro, estamos ok, dice Vázquez partido disputado únicamente con público locatario situación que se da, la verdad que en varios juegos de este metro hoy también en Welcome Estocolmo bueno, a ver estamos prontos opa, naranja al aire, ya juegan básquet los equipos de Sallago y Unión Atlética y la primera ofensiva justamente es para el equipo local Lema con Martín Aguilera Tintorelli, Bonet Miralaro con cariño, otra vez el argentino y ahora Martín en 45, Aguilera se manda hasta adentro descarga con Lema la esquina de 3, triple triple para Nicolás con el Lema de tirar de 6.75 ya anotó el primero García, Curbelo, ahora Otonero en la esquina corta lanzamiento sobre la marca de Tintorelli adentro también ya se inauguró, les corre a los dos lados a gritos de Cambiseta se viene Bonet es un placer contar en esta transmisión con el número 1 con el señor Marcelo Galiquio que nos acompaña en esta jornada Lema, Aguilera, Bonet Bonet de nuevo otra vez para Lema, ahora más en 45 nada, el rebote es de Riauca, ya sale Unión Atlética estaba en zona el agua, ¿no? ahora la explica Tamborini Otonelo, Otonelo, hasta adentro Otonelo, Otonelo, doble para el agua estaban 1, 2, 3 Unión Atlética y creo que por ahí también le han cedido el tiro a un sallado que no tiene vivienda afuera creo que es un mal común que tienen la mayoría de los equipos de Metro igual Lema se animó y tiró las dos primeras Aguilera, pase profundo para Tintorelli descarga, movilidad perimetral ahora el Freyventino Martín Aguilera al aro, baja la pelota y sale otro rebote de Riauca allí se viene la uva, mira vos el Fela venía Curvelo por este lado Dotti, uno más para Otonelo Riauca Curvelo, quiebra la primera línea Curvelo, bandejita, nada el rebote es de Bonet, pedía falta ya quinta Lema picado para Brown picado para Tintorelli qué linda transición, doble para el local un golazo aparte y creo que también es interesante cómo se está involucrando Lema en las ofensivas, ahí con esa descarga y también Brown con la inteligencia de ver que llegaba solo por el callejón central de Tintorelli Dotti se mi penetra, descarga, ahora Otonelo pase profundo, entró perfecto pero la tapa también y es de Tintorelli Bonet este chico que va a jugar en cordón la próxima edición de Liga Uruguaya Aguilera de tres largo y afuera el rebote tras piques de Dotti lo tenía cerca el Fela García picado para Otonelo que venía atrás a la esquina para Felipe García de tres tampoco quiso otro rebote para Bonet en el momento justo y ahora Martín Aguilera no puede controlar le queda con fortuna a Bonet que lanza de tres va corto eso y tras el pique ahora Curvelo mira vos cómo no volvió nadie Otonelo Otonelo goble para la UBA ahí lo aseguró el número 14 pero el desbalance de Sallago fue terrible en esta última incidencia y aparte terminó tirando mal Bonet porque terminó con la marca encima y no tenía ventaja para el rebote todos los puntos los seis de Unión Atlética en manos de Sebastián Otonelo tres de cuatro en dobles para él al avance ahora Sallago en la esquina el lanzamiento de tres corto y afuera el rebote es para García no pudo Lema y ahora Felipe García está adentro voy a una definición pasada Aguilera intensidad e imprecisión en este momento del partido Bonet lo tenía agarrado Curbelo a Brown Bonet otra vez ahí está clarita la 2-13 de Unión pase picado Quintorell en la esquina hasta ahí Barriauca reversión para Bonet Brown Brown tiene que tirar Brown corto lo defienden bien se termina la posición buena defensa de la UBA lo cierto es que ha neutralizado por ejemplo a Brown que está incómodo el tema es que está en esa 2-13 y se siente cómodo porque no se está pasando bien la pelota sellado o sea creo que no hay una consecutividad de pases para intentar romper esa línea para intentar penetrar no hay cortinas no hay movilidad y eso lo hace cada vez abroclearse más en esa 2-3 que le propone Uñera en el arranque de juego Curbelo Dotti Andrés y la pelota cortina Otonello falsa y ahora Dotti hasta adentro lo defienden bien el rebote de Tintorelli levanta la mirada y Rakim 3 contra 2 el pase ahora que lindo el pase que se transforma en asistencia y puntos para Bonet cuando pudo correr Sallago es cuando encontró la ventaja fíjate que 4 de los 7 puntos son de corrida justamente del local más uno el dueño de casa pero la pelota la tiene Unión Fela casi se cae ahora Dotti falta la primera del partido del número 44 de Rakim Brown primeros 4 minutos y algo este lindo partido Curbelo Otonello muy suelto se quedó sin pique tiene que pasar lo hace con García uno más para Dotti en la esquina Andrés triple triple para Unión Atlética que vuelve a pasar y ahora se pone más dos Bonet Aguilera ahora sí Lema Rakim pase picado de Aguilera la bandeja pasada nada y ahora el pase para Unión Curbelo Curbelo contra Brown Curbelo de zurda impecable interesante parcial ahora de Unión Atlética que pasa por 4 Aguilera Lema Nicolás con Tintorelli el Fraiventino ahora Martín Aguilera juega con Tintorelli hasta ahí va Riauca casi roba la pelota pero no del número 33 la falta de Riauca la primera personal primera colectiva en la UBA ahí está en el anterior la hundida de Otonello creo que es una buena transición en un error defensivo y la otra es la asistencia de Brown para la corrida de Bonet es un cuadrado 1 porque ahí está la referencia de Curbelo justamente con Brown que suelta la pelota juega a la esquina para el lanzamiento de Lema y nada buen rebote de Tintorelli la bronca de esa quinta parece ofensivo nueva infracción sobre el 21 y nueva infracción del 33 de Riauca la segunda personal la segunda colectiva ya se va a venir Cabillón en su lugar en la UBA con cierta picardía Dotti levantaba la mano pues no el tema si Sallago sigue tirando como está tirando unión no va a salir nunca de la zona si sigue tirando así no se va a mover de esta marca que le está planteando mientras tanto Brown la pide Tintorelli va hacia adentro en la esquina ahora reversión para Lema el número 20 con pase picado ahora para Tintorelli que ahora está complicando de nueva falta sobre el argentino de Otonelo la falta la primera personal la tercera colectiva en la UBA las tres sobre Tintorelli es que lo que pasa es que también ahora Sallago se da cuenta que no puede seguir tirando afuera como única alternativa ofensiva entonces intentan buscar adentro a Tintorelli ahora no está justamente en cancha Riauca entonces puede sacar un beneficio mayor este hombre bueno por lo menos generar infracciones los libros van a ser importantes de ahora más a ver Damián va con el primero Tintorelli afuera ya me ha pasado de ver a Sallago incluso en esta cancha con porcentajes en libres no tan buenos el segundo dicho esto es obvio intacto 1-2 para el argentino García Felipe picado ahora para Curvelo también en zona Sallago Curvelo a la esquina ahora para Dotti recibe mira el aro con cariño clava el freno Dotti tiene que sacarla lo hace con García rápido con Cabillón 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 tapa tapa entre 3 y ahora Tintorelli cual lo hace ahí la sube el número 21 Rakim tiene unas ganas no puede no lo dejan Bonet a la esquina con Lema ahora Aguilera frente al aro Martín buena finta y olvidate Martín Aguilera la finta y olvidate puntos los primeros para él doble de Sallago y es el primer doble que puede poner Sallago ante una defensa estacionada porque antes colocaba únicamente en transición de defensa ataque ahora si pudo atacar de otra forma con Martín Aguilera amagaba a Dotti y recibía la infracción de Aguilera la falda la primera personal del Fray Ventino la segunda colectiva Sallago ahí está en infracción y si ese manotazo como te quiebran la línea en un altísimo porcentaje de situaciones que lo cobran Otonello Curbelo Otonello de nuevo Otonello fintaba el pase al lanzamiento de tres nada el rebote de Martín Aguilera con Bonet allí surge el número dos la pedía por allá arriba Brown se abre para hacer lo mismo ahora el 44 buena maniobra puntos los primeros primeros de Rakim Brown con esto los cinco titulares ensayados ya han anotado el pase de Otonello ahora para Dotti merecía así triple bárbaro de Dotti pero para encuadrar una hermosa asistencia de Otonello Bonet Emiliano Brown picado para Tintorelli intentaba anticipar Otonello pero no reversión para Bonet recibe y tira de tres no quiso el rebote para quien es cachetazo y para mí para mí lo mandaba afuera Otonello es lo que protestó todo el banco desayado y también Martín Aguilar seguramente ya lo vamos a ver ahora Otonello esquina corta buen pase pase uno más ahora para Curbelo tapa otra más en este caso de Brown el pase largo intercepta notable Dotti nos vamos al otro lado a correr tres contra dos pero acá Dotti sin mirar para Otonello devolución de gentilezas ahora asistencia de Dotti doble de Otonello ocho puntos para Sebastián que es el máximo anotador del partido y aparte se juntaron los mejores de unión en ataque Otonello y Dotti no solo por lo que han generado y por lo que han anotado sino también porque han asistido y creo que ahí se abastece la visita para poder anotar recupera ahora Unión Atlética y a correr Curbelo no es negocio uno contra cuatro García Felipe Felipe García se manda hasta adentro tiene que descargar lo hace y ese es Dotti falta de lema a la falta la primera personal la tercera colectiva ensayado en Unión Atlética se va a venir Felipe Trusich ensayado el pibe Calimares si, si la picardía de Otonello de convencido de irse al otro lado si, pero igual la vimos de acá ah si eso es verdad García salió Curbelo en Unión Atlética se retiró el lema ensayado Dotti Dotti frente a Calimares Dotti hace el espacio tiene que pasarla buena defensa ahora de Sallago Bonet pasa rápido para Calimares hasta arriba que lindo doble bienvenido al partido puntos para el 35 y le ha contestado justamente en ese rubro bastante bien ensayado rebote defensivo correr la cancha encontrar la ventaja Otonello Sebastián a la esquina para Trusich allí está el capitán Cabillón por la línea Cabillón mirá vos casi eh pero que bien que la hizo para quedar de frente al aro a propósito de Calimares atento y rápido Braica si, si por supuesto si, si se lo llevó un jugador que era muy pretendido muy codiciado por varios equipos de liga la pelea ahora es por Oblivie entre Braica y Maccabi y Peñarol mañana o pasado se puede definir esa situación no me diga si y como viene la mano 50 y 50 hay que ver hay muchos aspectos a tener en cuenta por ejemplo si Oblivie va a jugar primero a México o no Peñarol lo quiere desde el inicio de la liga por el tema Shaquille Johnson que ya va a hacer eso Braica y Maccabi podría aceptar que el jugador primero vaya a México como sucedió en la liga anterior y que luego venga a jugar por el conjunto Maccabi ah bueno veremos entonces a seguir de cerca esa situación se vino Tomás de León en Sallado se retiró Martín Aguilera como ese rubro rebotes ofensivos Bane porque ahí Sallado ha cargado mucho es verdad que no ha encontrado tantos puntos de segunda oportunidad pero por lo menos carga ¿no? si 3 a 2 3 a 1 perdón en rebotes ofensivos no ha tenido ningún punto de segunda oportunidad Sallado asistencia desde el poste vasco para Tintorelli la caída bárbara de León que también se mete en el juego con puntos Dotti directa de Cabillón Dotti Trusic Cabillón hasta adentro Cabillón el rebote ofensivo tapa ahora de Tintorelli hay una diferencia importante en tapas ahí está Tonelo recibe y se manda hasta adentro uh alguien bajó un manotazo por ahí falta y libres del número 4 es la falta de Tomás de León la primera personal la cuarta colectiva en el equipo de Sallado la falta era de Brown para mí también la falta era de Brown y era fuerte era la segunda de Brown ¿no? de Brown la falta en sí de León no vi infracción que sale de una Sallado en esta ¿no? marcaba recién Juanpa el tema de las tapas 4 a 1 a favor de Sallado en esa ruta ah sí lindo para dormir tapado hoy ¿no? sí como Otonello tiene uno más por uno gana su equipo a ver bueno adentro y ya lleva su punto número 10 Sebastián Otonello Bonet Emiliano Bonet ahora con Brown Calimares recibe mira el aro allí está el número 35 una falta por aquel sector Detrusich la primera personal recién ahora es la cuarta colectiva en Unión Atlética que queda en penalización saque lateral entonces en ofensiva está Sallado ya recibe Bonet Cortina de León Bonet con espacio necesario para tirar detrás triple triple para Sallado que pasa y saluda 19 a 18 se viene la uva se termina este primer cuarto lindo y entretenido parejo partido acá en Arielli la vía Dios Joaquín hasta ahí va Bonet se cae Joaquín y ahora Trusich entra el pase para Cabillón que revierte para Dotti mira el aro con cariño Andrés le cierra en el camino bien Otonello 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 baja la pelota nada el rebote de Rakim y como tocó afuera será reposición para el dueño de casa y la referencia del hombre de ella quinta para este segundo 4 1.4 Bonet pase ahora para De León devolución Bonet desde ahí Bonet 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 triple 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 bárbaro se adelantó el triplazo triple para Bonet lo que se entrena en la semana sale triple para el local una joyita para cerrar este primer cuarto 22 para Zayago 18 para Unión y si vale la pena verlo no vale 39.000 pesos como el triplazo de hoy pero vale 3 puntos importantes para Zayago para liquidar este primer cuarto con esa bombita linda 22 para Zayago 18 para Unión Atlética hacemos una pausa ya venimos le dio diferencia de 4 a su equipo es verdad que Zayago empezó a invocar más de afuera en el tramo final de este cuarto pero también la realidad es que el partido lo empieza a traer después de un par de situaciones donde Unión había atacado mejor con Otonelo con Dotti donde esa zona cuadrada 1 teniendo a Curbelo como referencia de Brown lo había sacado un poco del juego donde Zayago se había obsesionado con el tiro de afuera y únicamente encontraba puntos de corrida bueno después se empezó a atacar mucho más hacia adentro la salida de Riauca también lo favoreció Tintorelli creció para la gestación de juego de un Zayago que se sintió más cómodo y terminó cerrando con un 8 a 0 para estar 4 puntos por encima de su rival estaba en tiempo si faltaban dos décimas cuando la pelota sale de la mano de Bonet 8 puntos justamente para Bonet máximo anotador en el ganador parcial en Unión Atlética con 10 Sebastián Otonelo en marcha el segundo cuarto Trusich Dios primera ofensiva para Unión Atlética ya repasamos como sigue el resto de los partidos decime Juan un saludo grande a Diego Jocas que está del otro lado tapado me dijo justamente mirando el partido salió Pizarra está bien un abrazo grande igual cero rencor ahí está Tintorelli empuja la pelota Sallago Bonet uno más para la llegada de Brown de 3 nada el rebote ofreció bárbaro de Calimare inteligente para definir prácticamente al caer puntos para el número 35 buen ingreso de Calimare 10 a 0 ahora el parcial de Sallago que gana por 6 Dotti Andrés hasta adentro lo cerraban perfecto ahora Cabillón abre contra un switch finta el tiro y nada Felipe ahora sí el lanzamiento de 3 es necesario triple lo sacó de la galera pero vale 3 y vale mucho primeros puntos de Trusic primeros puntos en un bien atlética que vienen desde la banca cuando quiera vamos con todos los parciales bueno en breve ya Tintorelli después de esta ofensiva de reversión ahora para Calimare 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 la fuga y ahora el rebote de Otonelo se viene unión atlética pues vamos vamos final del tercer cuarto igualan en 42 Larrañaga y Colón final del tercero 60 para Tabaré 50 para Atenas ya está liquidado acá cerca de la cúpula de Colón 7 minutos y se termina el partido 84 para Olimpia 58 para Capitol final del tercer cuarto 60 para Miramar 57 para Verde y Rojo sorprende Olibol Mundial quedan 4 minutos y se acaba el tercero 48 para Eloli 41 para Brondale Universitario 2 minutos para el final del tercer cuarto 70 para 25 de Agosto 43 para Lagomar fue final del tercero también 59 para Welkamp 52 para Estocolmo oh que parcial un parcial interesante ahí para pasar en este tercer cuarto 24-9 y acá el que se viene volando Rakim Brown que la hunde que castiga las pérdidas de Unión Atlética y que hace vibrar y festejar a la gente de Sayago rápida transición recuperación perfecta ahora más 8 local Juan y sigue anotando justamente por este rubro por el de corrida por el sacar beneficio en esa situación pero el que se salió del molde el que se salió del libreto fue Bonet Bonet aparece con 3 triples consecutivos liberado ahora creo también por el ingreso de Calimares un equipo que ha progresado mucho Unión sintió sin lugar a dudas la salida de Riauca creo que ha sentido la salida del lituano porque ahí adentro Tintorini también empieza a generar no solo para él sino también para el resto del equipo a ver que dice Shakinta para intentar cortar con este momento que es todo del local por favor aburrite hacia el pantalón aburrite hacia el pantalón fue a ganar todo a ver una vez jugamos una vez solo a la Garrocio y va acá todos la pudimos convertir pero a ver si conseguimos algo de la segunda ahí quedamos en su vida numérica tenemos falta más paciencia si no pasa esto nos corren nos corren nos corren dale 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 un poco lo que hablábamos nos corren nos corren nos corren y es un poco el beneficio que ha tenido Sallavo a lo largo del partido no es este momento puntual en el cual Sallavo ha corrido la cancha reitero el ingreso de Calimárez ha liberado a Bonet ahora sale Tintorel viene Riauca bueno ahora el beneficio puede estar justamente para el juego interno de la visita primeros dos minutos casi de este segundo cuarto y tras minutos sale Unión Atlética con Dios Joaquín y la pelota cruza ahora la mitad de la cancha lo presiona Bonet hasta arriba iba para Cortina Riauca otra directa del lituano y ahora Dios Dotti le quedan 10 segundos a la posesión Trusic Felipe con Otonero otra vez para Trusic el lanzamiento de 3 salió Linda pero no apenas corta y ahora Otonero buena maniobra y no quiso entrar y ahora Otonero otra vez ahora sí con el cristal puntos para la UBA y encuentra puntos de segundo oportunidad ahora Unión salió Tintorel Brown empieza a crecer y a generar el 44 del número 6 de Felipe Trusic es la falta la segunda personal la primera colectiva en Unión Atlética y a Brown le cambió la cabeza desde que salió también Curbelo de esa referencia que tenía en el cuadrado 1 se animó a atacarlo mucho más a Trusic ha ido por ahí también Brown que empieza a crecer en el juego y lo aprovecha local a propósito de Brown adentro el primero hoy hablaban de nombres que se han sumado sobre todo en esta fecha en algún equipo a ver Federico Pereiras está jugando en este momento en el Runday sí bien mientras llega Giliard mientras llega Giliard exactamente bien qué más bueno Miramar también tiene un nuevo argentino ¿no? sí Gonzalo Torres si no me equivoco está teniendo un muy buen estreno en Miramar lleva 31 minutos en cancha 17 puntos 10 rebotes para él en la victoria parcial del Monito aparte son situaciones que uno que uno no tenía en cuenta que no sabía que iban a suceder pero bueno cambios que se están dando y lo otro lo de Diego Pena García en Lagomar que está debutando hoy sin mucho éxito mientras tanto Dios y el lanzamiento exterior tres puntos para Unión Atlética que tras descargas los primeros para él bueno intenta anotar por esa vía Bonet de León Calimare y ahora Brown Brown que recibe y tira va corto eso sí el rebote de quien es lo peleaba Mujica pero no empuja la pelota Dios y ahora Otonelo 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 buena maniobra hasta adentro no pudo ser se le plantó Calimare y recuperó Sallaga así está Bonet otra vez con la pelota Emiliano muy suelto Emiliano muy suelto y sí muy suelto se hundieron todos triple otra vez para el número 2 como estás 14 puntos para Emiliano Bonet 4 de 7 en triples para él dije que hay algo perfecto Juanpa se hundieron todos no te pueden hundir con un tipo que viene de meter tres triples en las últimas tres incidencias que tuvo Riauca ahora con su lanzamiento de cuarta que es una garantía pero no pudo ser lo está extrañando Unión Atlética Riauca que tiene cero puntos y ahora Calimare falta no solo eso es el primer tiro que toma el lituano en toda la noche la falta acá fue el número 10 de Andrés Dotti la primera persona claro el tema es que está absorbiendo mucho en ataque Otonelo ahora vuelve Aguilera por Brown creo que es un momento en el cual se puede dar ese lujo también Gonzalo de jugar prácticamente sin fichas y nominada Germán se viene Aguilera y creo que ahí puede perder algo en ataque pero en defensa se va a intentar fortalecer un poco más Aguilera justamente Martini la pelota llama la directa atiende de León Martini la caída nada le defendieron bien le llegaron al tiro tuvo que pasar cuando no se había estabilizado todavía Tomás de León balón para Unión Atlética que va 8 abajo con la pelota Dios Trusich cortina de Riauca caída también movilidad perimetral Dotti Andrés otra cortina del lituano descarga para Felipe uno más a la esquina Trusich caída perfecta ahora se prestó la pelota con paciencia a Unión Atlética y logró anotar Calimanes todavía está intentando salir de la cortina de ese Riauca si Bonet va a retornar Cabillón y hay una falta por allá de Trusich la falta la tercera personal la tercera colectiva en Unión Atlética Cabillón y Curbelo adentro de la UBA afuera Otonello y Trusich se va el mejor el jugonante ofensivo se va Otonello que estaba absorbiendo mucho capaz que ahora lo libera un poco a Riauca para que Riauca pueda hacer un poco el sostén ofensivo de Unión Bonet el pase es para Aguilera mientras tanto Mujica intenta cortinar hasta el aire mientras tanto Aguilera de tres nada el rebote es para Riauca que ahí llega con la pelota el 33 con Dotti casi buen sacrificio del sanducero Dotti descarga para Cabillón ahora Dios Joaquín toma el eje pase al costado con Dotti corto y afuera el rebote de Mujica y ahora Bonet le quedan cinco minutos a este primer tiempo fecha número 11 del metro queda poquito en esta fase se va terminando Calimare Bonet Bonet hasta adentro Bonet se apoya y toma fuerza en el pique para descargar y ahora Calimare detrás de todo haces todo pibe triple para el 35 dame minuto dice Jaquinta el pibe Calimare también de tres siete puntos para él viniendo desde la banca segundo máximo anotador ensayado después de Bonet si abre la máxima ahora pero que bien Bonet también como empieza a absorber es el que se lleva todas las marcas termina liberando para que Calimare no dude y esto es lo bueno de un pibe que agarre esa confianza de poder tomar el tiro cuando lo tiene que hacer porque cualquier otro jugador capaz que termina haciendo una descarga no animándose sin embargo él tuvo la chance termina convirtiendo creció Bonet creció también desde el ingreso de Calimare que ha sido muy importante para esta máxima que tiene Sallao de nueve unidades y también cambió la racha en el tiro exterior está teniendo unos números Sallao que no ha tenido a lo largo de toda la temporada la defendimos todavía la metemos vale tranquilo quiero ser cabeza sí para el lado el Sigi está acá se la pone sí está con un tira bueno si no Agustina Agustina acá y al pase para la y vamos acá bueno bueno ataquemos el sexto dale vamos hay problemas obviamente en ataque para Unión que es un poco lo que maneja Jaquinta vale de los 28 que tiene Unión entre Tonelo y Dotti ¿cuántos hay? 18 y ahí está y ahora Tonelo nos engancha bueno vamos a darnos una vueltita por los escenarios a ver Alen 4.40 para el final del partido 49 para La Raniaga 47 para Colón 5.40 y se acaba 65 para Tabaré 56 para Tenas está recontra liquidado 2.40 y se termina el partido 96 para Olimpia 64 para Capitol quedan 5 minutos y se acaba 70 para Miramar 64 para Verdi Rojo acaba de comenzar el último cuarto 58 para Olivol Mundial 48 para Brindale Universitario 8.45 y se acaba el partido 76 para 25 de Agosto 49 para Lagomar y está tremendo el juego Welcome 7.20 y se termina 61 para la W 58 para Stocco que lindo que lindo está eso y aparte que triunfazo está por ahora generando Olivol Mundial frente a Brindale Universitario Bonet anteriormente los puntos de Riauca y ahora Bonet descarga con Mujica 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 triple para Damian faltando menos de 4 minutos toma 10 de ventaja al dueño de casa y ahora jugando bien aparte y ahora jugando hasta sin las indominadas fluyendo mucho más en ataque y sintiéndose muy cómoda a la hora de defender y ahora también Mujica manda la pelota fuera experiencia Damian disfrutando su momento ahora en el partido 3.43 ahí está el triple llegaba tarde Dotti para la defensa muy parecido a un amigo ahí está Dios recibiendo el número 11 lanzamiento de 3 adentro triple rápido el 11 porque se le verían los 24 Len 6 puntos para Joaquín Dios 2 de 2 en triple para él su amigo tira bastante peor que Mujica de 3 allí está Bonet vino con un colorcito ahí está Bonet como el que puede pues Bonet de frente al aro para responder no quiso el rebote de Dotti levantó la mirada ya tiene a Joaquín pero ahí está Calimari Calimari por las alturas volvió notable está en el piso y ahora el recurso para Tomás bueno también de León Aguilera todo empezó en el sacrificio de Calimari pero 8 segundos balón perdido para Sayago igualmente destacable lo del pibe y lo de León igual a mí me hace ruido de cuando empieza para mí ahí debía empezar la posición para Sayago y yo no sé si pasaba en 8 segundos eso es lo que protestaba Sayago y ahora Curbelo Guillermo el pase el pase muy suelto ahora para Dotti que busca su lanzamiento pero no y el rebote para el dueño de casa de León técnica la banca de la UBA protestando una falta al coach me dice Galicchio se quejaba de una falta de Riauca me sabe la queja para mí de León le gana en el centro le doy yo de acá ahí está en realidad iba con Mujica yo no veo falta de Mujica sobre Riauca no parecía pero le dice que termina atrapando la pelota después no lo aprovecha Aguilera va a volver Rakim Brown ensayado se va a retirar Bonet siendo el goleador del partido con 14 puntos 4 de 8 en triples para él no veo falta no veo falta de Mujica sobre Riauca Riauca llega da de cachetazo el tema que termina favoreciendo a Sallado porque la pelota le queda a De León en las manos Calimare juega con Aguilera Martín casi recupera el balón atrás Campo atrás es lo que marca Vázquez recupera en definitiva Unión bueno Dios Riauca Curbelo y ahora Dotti Andrés Picado con Cabillón y por ahí una infracción del número 4 de Tomás de León la falta la segunda persona hay una queja pero que tiene la pelota gracias a Aguilera no la toca Dotti exacto va a volver Tintonelli ensayado se va a retirar De León buenos minutos para De León y buenos minutos para Sallado sigla sin nominar sin tanche sí ha encontrado una buena rotación acompañada con rendimiento y diferencia en el tanteador el equipo de Fernández Dotti Dotti amaga el triple Dotti Dotti se apoyaba en el pique sigue Dotti línea de fondo pase ahora para Cabillón línea pisa la línea balón perdido para Unión ahora queda con una conformación grande no ensayado porque queda con Calimare si pisaba afuera pisaba todo el pie por eso por eso me está viendo que por algo sí sí protestaba Dotti pero venía protestan cualquier cosa acá a la esquina con Calimare finta para acá para allá descarga ahora para el lanzamiento de tres de Aguilera triple triple para Sallado que se pone diez arriba otra vez cinco puntos para Aguilera primer triple en tres intentos para él ocho de veinte cuarenta por ciento para Sallado y ahora Calimare que mete la mano recupera corre Brown 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 Rakim Rakim pero todo empezó en un recupero de Calimare que es un pulpo me gusta este treinta y cinco cada partido que hago de Sallado me gusta cada vez más aprovechando su oportunidad Dotti Riauca Curbelo en cuarenta y cinco y de tres triple buenas noticias para Unión Atlética corta con el cinco a cero que le puso Sallado rápido un Sallado que todos los golpes porque ha corrido la cancha ha sacado beneficio en ese sentido pero sobre todo con el triple con el lanzamiento exterior recién Mane manejaba los ocho triples pero en diferentes manos también ha tenido los triples muy bien ha corrido la cancha Sallado Tintorelli ahora con su lanzamiento de cuarta todo bien ajustado todo ajustadito en Sallado para encontrar unidades descarga ahora con Dotti Curbelo Cabillón Curbelo otra vez último minuto del primer tiempo Riauca tiene que descargar prácticamente no puede terminar las jugadas pero ahí está Dios triple para Joaquín Dios un nuevo triple para el número 11 nueve puntos para él tres de tres en triples y así como lo de Calimares ha sido muy importante en el local lo de Dios ha sido muy importante lo ha bancado Dios el partido sobre todo en el segundo cuarto comete su primera falta ahora el número 11 la cuarta colectiva en Unión Atlética que queda en penalización va a volver Otonelo en el azulgrana sale Riauca de la mano de Dios entonces Unión Atlética está disfrutando de este buen momento ofensivo con ese lanzamiento a distancia un minuto minuto de tiempo entonces un minuto de tiempo de la mano y de la mano en el azulgrana y de la mano en el azulgrana y de la mano en el azulgrana Santiago ponete la pelota arriba de la cabeza Ante la duda Damián va a ser ausinio No nos pase el otro día Este Damián es distinto Este es Rocky Esta cortina es así Damián la tuya Sacás a Martín bien alto vos Martín bien alto Santiago vos limpiás Rocky Esta bola Si no hay Damián Vos limpiás Jugamos Pitamroy Sin ayuda al lado contrario Ahí está un poco lo que manejábamos Porque está Calimari que se lo hace Pero después juega con Brown, Aguilera en el perímetro Mujica Y Tintorelli en el juego interno Es un equipo alto Pero como que el que la puede subir es Calimari Que aparte no es un base bajo Es un base de mucha talla Si como no 1.90 para él El lateral justamente para el 35 Le quedan 39 38 segundos a este primer tiempo Martín Aguilera Martín Aguilera Por aquel sector justamente Calimari Se apoya en el pique para lanzar Bueno Como estás Como estás Puntos para Sallago Falta la alfombra roja De la defensa unión Para dejar tirando afuera Sallago No lo mufa ni taibo al pobre Calimari Ah, viste Me das para atrás Tranquilo Dotti Dotti 6.1 Se termina Este primer tiempo Vuelve Lema Sale Mujica En Sallago Y Aguilera toma Otonelo Dios Dotti Recibe y se va Dotti hasta adentro Descarga Está muy suelto Curruelo 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 Detrás nada El rebote de Ginesi De Lema Que acaba de ingresar Y con esa incidencia Se ha terminado El primer tiempo de la noche Que tiene Al dueño de casa Ganando Y por 10 49 para Sallago 39 para Unión Atlética Venimos con el triplazo De Macromercado Con 39.000 pesos Para quien logre Embocar desde la mitad De la cancha Gianfranco Espíndola También por ejemplo Por decir algo Gianfranco no perdió Bueno Jugó menos Bueno está Pero que ganó 3-4 Ganó 3 Igual 4-4 Claro Ganó 7 No se olvide Está muy bien Ustedes ahora Dedíquense a disfrutar Verdad De este segundo tiempo Relate tranquilo Sí, sí Ya veo que estos primeros minutos Va a ser Va a ser interesante Ya está en marcha El segundo tiempo Y la primera ofensiva Es de Sallago Qué bravos que son Ahí está Martín Aguilera Que recibe Mira el aro Con cariño Otonelo está cerca Cortina De Tintorelli Hasta adentro Martín El fray ventino Se la presta Ahora Tintorelli Puntos Para Sallago Y ahora Abre 12 Dios Joaquín Otonelo Que se abre El que recibe ahora Es Curbelo En la marca Estaba Aguilera Pelota afuera Nos queda el final En un ratito Repasamos En un rato Tranquilo Del partido Entre Rundero Universitario Y Oribol Mundial Ahora Dotti Juega con Riauca Una mano Lituano nada Sigue la jugada Otonelo Pero la recuperaba Y ahora la pierde Sallago No tiene pase seguro Ahora si encuentra Dios Con Dotti Otonelo Otra vez Dotti Allí está el Sanducero Se manda hasta adentro Mete la mano Calimares Ya corre Recupera el 35 Calimares 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 Doble Cuidó notable La pelota Para que no se venga La tapa El 35 Figura de Sallago Está bien 11 puntos Para Calimares Detrás de los 14 De Bonet Segundo máximo anotador De su equipo Gran victoria De oligol mundial Como visitante 71-68 En Turunday Universitario Mirá vos Oligol mundial Después de una dura derrota Recupera Al pasar también Importante lo de la rañaga Que deja atrás Una racha negativa Bastante importante Creo que habían sido Cuatro 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 triunfos De derrotas Perdón consecutivas Ahora Buena definición de Riauca Bueno ahí avanza el metro La verdad que estaba Fantástico Con resultados Que a uno le pueden sorprender Pero eso es básquet ¿No? Así que así avanza El metro En este caso En la fecha número 11 Si confirma Olimpia En el pico del miércoles Será el único líder Del campeonato Buen dato Es verdad Caía Dotti La defensa sobre Aguilera Y ahora Bonet no quiso El rebote Es del Sanducero Y ahí se viene Andrés Dotti con la pelota Juega con Otonelo Otonelo está adentro Otonelo 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 Después puede correr Otonelo Que ha sido Una de las figuras Ofensivas Ahí también la advertencia Para Dotti Está bárbaro El árbitro Está bien Porque no era Falta ofensiva De Aguilera En la anterior Y bueno Vuelve a depender De Otonelo Para atacar En un momento Ahora Dios Ahora es Otonelo La falta fue de Bonet En la segunda personal Ahí está Sallago Con la pelota Y diferencia De 10 Calimares Defiende intenso Ahora Dotti Ya se la presta A Bonet Emiliano Por línea de fondo El corte Es de Brown Que no puede recibirlo Defiende Curbelo Aguilera Pase picado En la esquina corta Para Tintorelli Doble Doble para Sallago Que sigue anotando Tras asistencia Dios Ahí está Martín Muy anunciado 3 contra 1 Calimares Calimares Uno más Para Martín 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 Falta Martín Falta Y libres Para Sallago Y hay Puntos tras pérdida De Sallago Hay puntos de corrida De Sallago Hay muy buena Lectura de la línea De pase Que ha tenido Sallago A lo largo del partido Ahora Aguilera Calimares en su momento Bonet también Lo ha podido realizar Bueno creo que Desde ahí Desde la defensa Desde ese ataque rápido Ha sacado beneficio Al local La falta de Dios Fue la segunda Personal La primera Colectiva en la UBA Bueno muy bien De a poco Por lo que veo También Vamos quedando Todos pronto Ahí está Una patada de pecho Ahí está El lanzamiento Adentro Y otra ofensiva Para Unión Atlética Joaquín Dios Curbelo Dotti Buscaba el pase profundo Pero no Y ahora Curbelo Otra vez Siete minutos Le quedan A este tercer cuarto Dotti de tres Largo y afuera Y el rebote Tras piques De Bonet Pide minutos Ya quinta Sele anotación Bonet hasta adentro Nada falta 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 Y libres Jugando a otra velocidad Sallago Si Aparte Fijate El triple Que tira Dotti Estaba contestado Termina quedándose largo Y después de nuevo Corre la cancha Hay un desajuste Defensivo De Unión Atlética Constante Y eso lo ha aprovechado Ahora Bonet Que corre nuevamente Bueno Había reaccionado Y puede sacar la máxima De nuevo Sallago La falta fue de Riauca La tercera personal Del lituano La segunda colectiva En la UBA El primero de Bonet Ya está adentro Más 15 El segundo de Bonet También Va a volver Felipe García En la Unión Atlética Después del minuto Bueno Casi 60 puntos De Sallago En poco Más de 23 minutos Si Y aparte Ahora Le pone Un rápido Parcial De 6 a 0 Después de aquella reacción Que había intentado Unión Atlética A ver Que es lo que Pretende Ya Quinta Obviamente Mejorar atrás ¿No? Que diferencia Hay que meter un pick Y hacer lo que tenemos que hacer Queremos meter este pick Para afuera No lo pudimos hacer nunca Todavía Le pusieron Una vez acá Si Fue falta Y si no se la cobraron Más no puedo hacer Vamos tirándote la cancha Vamos a seguir Ganando Dale Cabeza Y puño Va a ser pick Está de puño Y cabeza Que la pongan aquí Vamos acá Y a partir de ahí Corten Corten Mueve al cien Mueve al cien Mueve al cien Por favor Te lo gustan la mala cancha Vamos Vamos Lo que dijo Ya Quinta Es un poco Lo que manejábamos Esas malas resoluciones Que ha tenido Unión a la hora de atacar Que le han costado carísimo Porque no ha bajado A defender Entonces Los desajustes Ofensivos Lo han llevado Muchas veces A recibir puntos de corrida Puntos tras pérdida El rebote defensivo Ha sido importante Para Sallao Lo habíamos marcado En un momento Al no ser En la salida De Tintorelli Donde Si existieron Algunos rebotes Ofensivos De la visita Después Creo que Ese cerco reboteador Ha sido interesante Para Sallao En estos días Ustedes están disfrutando De los Juegos Americanos De Playa Ahí está La crack Inigualable La mejor de todas Adriana Laca Con gran equipo Día a día Para generar Esas transmisiones Que hoy tuvieron Medallas por suerte Para diferentes disciplinas Celestes Anotación ahora De Unión Atlética Que descuenta Y se pone A 14 Bonet 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 Muy suelto Muy solo también Ahora Aguilera Bonet en la esquina Pizó 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 y balón perdido Para Sallao García Felipe Directa ahora De Riauca Quedó enganchadísimo Calimares Descarga para Dotti Línea de fondo Para él Bandeja pasada Con el cristal nada Pero ahí está Riauca Es lo que necesita El lituano Anotaciones para él Y lo que necesitaba Unión Un poco lo que Le pidió En la anterior Y en el minuto De esa quinta Cargar un poco adentro Ir hasta abajo Es lo que hizo ahora Dotti Tintorelli en la esquina Tintorelli Tintorelli Mete el cuerpo Tintorelli Oficio Pero camina Otra pelota perdida Consecutiva Para Sallao Una buena marca En esta oportunidad De Riauca Sobre Tintorelli Porque es el que termina Forzando esa pérdida De la local Felipe García Con Curbelo Y ahora Y ahora Otonelo Buscaba pase Encuentra profundo Para Dotti Lo perdieron Lo perdieron Por línea de fondo Y ahora A la esquina Fue de Felipe Felipe García Con dos puntos Pase no encuentra No encuentra todavía Picado para Dotti García Muy suelto Finta Y la pierde 24 para la W 79 para Estocolmo Welcam Que mete triunfos consecutivos El otro día A la Rañaga Ahora Estocolmo El equipo de Diego Rivas Que se prende En esos ocho Cuando faltan todavía Algunas fechas Aparte de Welcam Es el único Que juega Cienes fronjeras Y es también Ustedes en este caso Generalmente Son los que tienen Ese tipo de datos Pero creo que hay Una fortaleza De local Muy importante Para Welcam En este método Creo que si perdió Perdió uno solo Dotti García Andrés Dotti Otra vez Entra el pase Era muy arriesgado Y ahora Calimari Con la inteligencia Para soltar rápido Y ahora Bonet La tapa Intentaba Dotti Pero subió Emiliano Que está jugando Un partidazo Esta noche Llega a su punto Número 18 El máximo contador Del partido Y otra vez corriendo Y otra vez Tras una pérdida Y bueno Son diferentes situaciones Que el saciago Vuelve a aprovechar Muy buena La terminación De Curbelo Ahora Bonet Aguilera Calimare Rakim Brown Aquí está el 44 Frente a Curbelo Al otro sector Vamos Bonet Entra el pase Para Martín Aguilera Lo intenta Cerrar Otonelo Martín 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 Buena defensa Unión Muy buena defensa De la UBA Que sale Condotti Andrés con García De evolución No Felipe Finta Opa El lanzamiento Que lindo Apareció también El minuto Ahora de Fernández Ganaba por 16 El local Hace prácticamente 4 minutos Reacción ahora Unión Atlética Pero paro Daniel se está pegando Acá con Correauca No puede saltar No hay forma Que él Porque Correauca Lo está sellando Además No puede salir a ayudar Esto es uno por uno En ataque En ataque En ataque Vamos a jugar así Vamos a jugar oreja Santi Vení con dribbling Rocky De este lado Emi Undís acá Damián Lo sacás Perdón Damián Lo sacás Emi con el balón Rocky Y un híbrido Al inside ¿Ok? Sí También dice But If we not play this We move We move And then pick and roll ¿Ok? Sí, dale, vamos 3 a 4 Es el parcial Que le pone Unión Después de aquel minuto Que pidió ya quinta Donde El primer cometido Deberá intentar Colocar la pelota adentro Lo hizo Creo que ahí Dotti había atacado muy bien El segundo era Defender de otra forma De hecho Unión Defendió de tal forma Que únicamente Los cuatro puntos Que recibió Fueron tras pérdidas Algo que no ha podido Corregirá A lo largo del juego Y ahí se viene Sallago Tras minuto Bonet El pase que entra Para Brown Clave el freno Para acá y para allá Para acá y para allá Para acá y doble Doble para el equipo local Lo vuelve a sacar Vuelve a sacar nueve García El próximo jueves Tendremos también Partido televisado Desde la cancha De Estocolmo Si mal no recuerdo Con el relato Del Alison Sol Brown Brown Falta El jueves El televisado Será Estocolmo La rañada Desde las 20.15 horas Lindo partido Hubo técnica A Otonelo A Otonelo Efectivamente La segunda persona Noto con un mal humor Unión Con el tema Arbitral Que No coincide Por lo menos Con el arbitraje Por la técnica Va Brown A ver Adel 10 Y el lateral Será justamente Para Zayago Ahí va De León Recibe ya Calimare Que la verdad Desde que ingresó Ha descalzado Poco y nada Bonet No salió más Brown Intentaba el posteo De Tintorelli Esa lucha feroz Qué lindo Entre Tintorelli Riauca Recibe el argentino Y a postearse Ahí está Damián En la ayuda Cuando levanta el pique Dotti Descarga ahora Para Bonet Baja la pelota Y sale Hasta allá arriba Fotonelo Para bajar el rebote Y ya entregársela Dotti Que juega con Felipe Se viene Ollenar Van a ser los primeros minutos Y ahí se viene Bonet Que recupera Que corre Que pone sexta Y que anota Dos puntos más Para Zayago Un pulpo Para defender Para contragolpear Para encontrar esos puntos Para autogenerarse Sus anotaciones Mientras tanto García no puede El rebote Es de Tintorelli Que en lo suyo Ha trabajado bien Este cuarto Ha sido importante Tiene 11 puntos Ya hay 6 rebotes Brown Espera la marca Se manda hasta adentro Brown Paso cruzado Brown Cristal Brown Doble 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 Para Zayago Que gana por 14 Y disfruta su momento En la noche Cuando no te pones colorado Para apoyarte en el acrílico Porque aparte era la resolución Porque le quedaba cómodo Es la segunda vez Que lo hace Brown Otonello Otonello Descarga para Curbelo Curbelo Lanzamiento De dos Curbelo No pudo ser Mirá que bailó En el aro Y salió Y el rebote Es de Zayago En las manos De Calemare Bone Brown Otra vez Tintorelli Y a partir de ahí Empezaron A ver Damián Damián descarga Ahora para Bone Se manda hasta adentro Por el centro Muy suelto Muy hundida La defensa de Unión Definió prácticamente Solo también Con el cristal 22 puntos para Bone 8 Leco da este tercer cuarto Curbelo Alienta a la gente De Zayago Curbelo Clava el freno Y va de tres largos Y afuera El rebote Es de León Y ahí están los pibes De Zayago Bone Por elevación Para Tintorelli No pudo ser Balón perdido Para Zayago Ingresan Ollenar Y Cabillón Sale Enriau Caidotti En Unión Atlética 9-0 El parcial Tras el minuto De Fernández Así como en su momento Tras el minuto De Shakinka Había aparecido Aquel 13-4 Para Unión Ahora hay un 9-0 De Zayago Con Bone Como gran figura Con lo que hizo Calimárez También Lo de Tintorelli Bueno Brown apareció Un equipo Que está jugando como tal Y que ha encontrado Diferentes Sostenes A lo largo De todo este cuarto Vinieron De León Mujica Y Nema En Zayago Para el cierre Que no sale Calimárez ¿No? No García Felipe y la pelota Directa de Otonelo Felipe hasta adentro Felipe lo cierran Felipe Libres Por falta Ahora Zayago Ya confirmamos la falta Lo que decíamos Lema Calimárez Puede presentar a sus jugadores Y tiene buenos jugadores De hecho Por algo En su 21 Constantemente Está definiendo Por eso los quería ponderar A la institución Por eso Porque más allá de que hoy Tienen ese protagonismo Por supuesto Hay un trabajo Hacia atrás Que generan este nivel Para poder jugar En el equipo superior De Zayago Así que Bien por Zayago Brown 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 Al aro Brown Baila el aro y sale El rebote de Querez Lo pelean varios No se la queda nadie Se ha terminado Este tercer cuarto Más 14 Ahora gana Zayago 72 para el equipo De Fernández 58 para el de Yaquinta Hacemos una pausa Ya venimos Yo en un cuarto En el cual Ha encontrado Diferentes alternativas El arranque Todo de Zayago Con Calimárez Con Bonet Como grandes exponentes Llegó a tener 16 De diferencia Zayago Después del minuto Se dio cuenta Unión Atlética Que estaba cometiendo Errores ofensivos Que lo llevaba muchas veces A este tipo de situaciones La corrida de Zayago Para esa máxima Que habíamos hablado De 16 Ajustó Encontró La pelota adentro Un triple de Felipe García Un parcial De 3 a 4 Pero cuando se parecía Poner en partido El visitante Nuevamente Aparecen En Zayago Las figuras De Calimárez De Bonet Rakim Brown También Anotando Lo que hizo En Tintorelli Bueno Un 9 a 0 Y termina ganando Por 14 El cuarto Pero sobre todo Teniendo el dominio Del juego El conjunto De Fernández Goleo repartido En el ganador parcial 22 puntos De Bonet 13 de Brown 11 de Tintorelli Y Calimárez Que no logra Controlar Pelota afuera Recupera Zayago Sin temor a decirlo Es el que juega Con más jugadores Del club Si claro Minutos grandes Aparte Claro Lagomar también Yo voy a Lagomar también Tiene algunos jugadores Del club Que tienen minutos Pero Zayago Creo que hace años Que lo viene haciendo Dotti con Brown Brown Se manda hasta adentro Y en elevación Nada Ahí el rebote Para Riauca Felipe García Mira para un lado Nadie Mira para el otro Dotti Ahí está Andrés Línea de fondo Tiene que descargar Manuel Manuel con el cristal Manuel Bárbaro El zurdo doble Para el número 4 Perdón También hay que decirlo También La juventud A veces te lleva A tener la inestabilidad Que ha tenido Zayago A lo largo del campeonato Pero Prefiero esto A contratar Y tener la misma Inestabilidad ¿No? Si Bonet Bueno Pensando en lo que se viene Y la reestructura Del básquet uruguayo Va a ser cada más fundamental Que cada equipo Logre meter en cancha Productos genuinos Allí está Bonet Falta Sobre el 2 Del número 2 La falta de Felipe García La primera persona Para cerrar con el tema Juanpa Fijate el proyecto Zayago Hasta el entrenador De la formativa ¿Por eso? Están en cuerpo técnico ¿Por eso? El proyecto Es largo Es grande Y es importante ¿No? La falta Corrijo Del número 33 De Riauca La cuarta Personal Encapilla Queda el lituano Y ahí va Y ahí va Brown Y está en la quinta ¿No? Calimare Nota ahí 4 y medio Calimare Algo pasó Ah Dos pelotas Dos balones Si encontramos Destinatario 14 Minuto y medio De este último cuarto Más 12 Zayago De León Calimare Otra vez El juego va para Brown Devolución para Calimare Muy suelto En 45 Y bate Tres Casi pero no Buen rebote Tomás de León Y ahora Bonet Bonet descarga Para Mujica Mirá vos Qué lindo todo Doble Y uno más Para Zayago Buena asistencia De Bonet Y la ejecución De Mujica La falta de cabillón En la primera personal La segunda Colectiva en unión Bueno ahí está La descarga De Bonet Bien Inteligente Porque aparte sabe Que Riauca No puede ajustar tanto No puede ir tan encima Del jugador Que venía de frente Una vez más ahí Donde lo ha complicado A lo largo del juego Hoy me cuesta Quedan 8 minutos Todavía Es básquetbol Son 15 puntos de diferencia Me cuesta encontrar Un jugador de Zayago Que juegue Hoy por debajo De los 6 puntos La verdad que sí Muy bien Hoy Zayago Anotador además Momentos de buena defensa La tapa De Brown Que le pone velocidad Calimares Ahora para Bonet Los pibes Los pibes Los pibes Los pibes Los pibes Los pibes Y así alienta también La gente A sus pibes Zayago anota Corre Recupera Y sigue sacando Diferencia Más 17 Los pibes Zayago juega Con caja de sexta Y Unión está en tercera En tercera controlada Te diría que está Le corre la cancha Le sigue corriendo la cancha Es tremendo Como le ha encontrado La ventaja Desde ahí Y también le sigue Castigando Cada una de las pérdidas No lo deja ni siquiera Tirar con comodidad Abre 17 Un Zayago Que está jugando Te diría En el punto más alto Del campeonato Sigue We are playing You outside Every point And out inside One screen I go inside Bueno ahí estaba Esteban Jaquinta Intentando Sacar A Unión de este momento Es un momento complicado Que tiene En el partido Ahí están corrigiendo Lo de las colectivas ¿No? Sí Me marca también Mujica Como surgido De la institución No tan pibe Es cierto Pero bueno Un arraigo Por supuesto Que es muy importante Mujica tiene Más cuadro que Picasso Bueno puede ser Que sea surgido No lo tengo La verdad No la tengo clara La de Mujica Pero creo que Desde que estoy En el básquetbol Mujica juega Más o menos Sí El lanzamiento Desde la esquina Triple Triple para Dotti En este caso Doble Doble largo Doble largo A 15 En cuanto a info Le digo Mañana llega Ricardo Ulen Para ser el extranjero De Olimpia Olimpia Sí Claro pero no va a jugar No No puede Glenn Debuta el sábado Frente a Tabaré En partido Olimpia Será visitante Un partida Mirá vos Su ex equipo Justamente Ahí está Dotti Descarga ahora Para llenarle Llega Brown Ollenar Se suspende En el aire Nada El rebote Para Riauca Riauca Una mano Riauca Resuelve Ahora sí Atención Que se pone A 13 7-10 Para finalizar Intenta tirar La reacción Unión Atlética Brown Cortina Alta De Mujica Que cae Y ahora Brown Tiene que pasar Lo hace con Calimares Cae Mujica Por aquel sector Las faltas De Ollenar La primera Personal Del Minuano La tercera Colectiva En la UBA Ahí está Brown Creo que Si van agarrando La carpeta De Mujica Es la que termina Provocando la falta Claro Ya complicado Con las faltas El equipo Visitante Me confirma Lo mismo Que decía usted Juanpa Que es oriundo Desallado Temas que estamos Hablando De una camada Desallado De jugadores De 20 23 Claro Por eso dije No tan pibe Pero en el Génesis De lo que veníamos Hablando Va Justamente sale Mujica Para el reingreso De Tintoré Pensaba Mujica Que tenía tiros A la distancia De Tintoré Y le decía Que no Entonces Que hago Entro salgo Entro salgo Debutó En el 2005 Ahí está Tintoré Con la pelota Juega Bonet Brown Brown Tomás De León En 45 Y de Teres Desviado Eso El rebote Le queda A Riauca Ollenar Ollenar Cerca Sin embargo Brown A una mano El pase Intercepta Y recupera Ahora Dotti Dotti Se viene Unión Dotti 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 Nada El rebote De Quinez Lo peleaba Trusic Entrepasar Definir No poder Pelota perdida Ahí tenés una diferencia Sallado Cuando Corre No perdona Y acá Unión Termina Perdonando Los puntos Que no Anotan De un lado Lo anotan Del otro Mujica Debutó Cuando Calimari Se estaban Haciendo Veo Llenar Desde la Falta La segunda Personal Cuarta Colectiva En la Unión Atlética Ya quedan Penalizaciones Una daga Ese dato El experimentado Mujica Va a volver Aguilera En Sallado Se retira De León Hay diferencia Considerable En los puntos De contraataque 20 a 8 A favor De Sallado Y ahí va Brown La diferencia Del partido Prácticamente Si Brown Primero Adentro El segundo Para Rakim Ahí está El ex Goez Brown Afuera A bote De Riau Casi Viene Unión Son 14 6-0-7 Dotti Andrés Descarga Falta Ofensiva Mirá vos Falta Ofensiva Intenta Ponerse En Juego Unión Atlética Pero este Tipo De cosas Y se va En la quinta Personal De Riau Se retira Con 8 Puntos Y 10 Rebotos A ver El último Movimiento Es el que le juega En contra Es verdad Que Bonet Lo va a buscar Y aparte Lo engancha Bonet Y después Termina Riau Yo en esta Creo que Bonet Es el que Busca Más la incidencia Riau Compró Como un angelito Mientras tanto Calimare Zafa De la defensa De Dotti Que se le trepa En la defensa Pide falta La quinta Y ahora Calimare Casi la pierde Entreverada Esta última Ofensiva Pelota Para Unión Pelota Para Unión Atlética Que intenta Tirar Acaso La última Reacción A ver Dotti Activamos Relojes Ahora Dotti Andrés Hasta adentro Se encuentra Con Tintorelli Ves No puede Unión Cuando tiene La chance Y ahora Falta También Y libres De cabillones La falta De la segunda Persona Y fijate Que Aparte Lo manda rápido A la línea A Tintorelli Voy a repetir Lo que dije Hace un rato Veo con un mal humor A Unión Atlética Con el tema Arbitral Que no lo entiendo Puedo entender Mucho más El mal humor Que tengan Con el juego Porque no está jugando En la unión Ha cometido errores Ha cometido errores A la hora de atacar Esos errores Lo han llevado A no estar Concentrado Para defender Ahora Si también Te desconcentras En cada pitazo De los árbitros Pasa lo que está pasando Tintorelli No pudo Con el primero Tintorelli Tampoco Con el segundo A ver Alguien invadió Lo cierto Lo cierto es que La pelota Para el agua El propio Tintorelli Ah mira vos Y ahora Unión Trusic Felipe Marca la jugada Pantalón Lo defiende Bonet Descarga ahora Para Dotti En la defensa Estaba Brown Y ahora Ollenar La esquina Le dan el tiro Ollenar El lanzamiento Que se lo dieron Y el tipo Aprovechó Triple Importante Para ponerse a once 5'25 5'20 Para que termine El partido Bonet Pase picado Para Brown El 44 Busca la cortina Hasta ahí Va Tintorelli Que recibe Se manda hasta adentro Atento Dotti Perfecto En la recuperación Y ahí va la uva Corriendo Andrés Dotti Dotti Hasta adentro Falta De Aguilera La falta La tercera Personal Recién ahora Es la primera Colectiva Ensayado 5'05 A ver si logra Quebrar la barrera Del doble dígito Unión Atlética Saque ofensivo Para Unione Dotti La pide Trusic Por acá La recibe Otenelo Y ahora Cabillón Uno más Para Ollenar Viene de anotar Ya no lo dejan Tanto Y ahora Dotti Pase profundo Recupera Bonet Empuja la pelota Con Aguilera Y ahí está Trusic Ahí está Trusic Desaprovecha Otra ofensiva Unión Atlética Para seguir ¿Cuántas pérdidas Esta ofensiva Y esta ofensiva Es importante? Acabó Martín Santiago Esta cortina acá Ponemos el balón acá Traela Damián Ponés pico Pulgar ¿Está? Pulgar Ej Hey Hace un segundo Porque Tengo que 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 Si no Que pase Santiago Levantase acá Para pasar y pasar ¿Está claro? Que el busque Escuchá Si ellos juegan zona, que puede pasar Que como vamos a planificar ahora Palomar juega en zona Pongan la bola en manos seguras Cuatro abiertos para tomar picanrol Picanrol y cadáver Bueno, lo ha dominado Sallago el juego Después de aquel triple de Ebonet ¿Se acuerdan cuando se iba el primer cuarto? Como que siempre estuvo arriba Siempre estuvo con una buena ventaja Es verdad que Todavía no está en juego Uñón Pero tampoco es una ventaja Que te lleve a liberar el juego Por eso también el minuto de Fernández Sabiendo que ya no son 17 Y ya no es ese momento de aluvión Para acomodar un poco el equipo Ahí está Sallago con Tintorelli Presiona Cabillón, Aguilera Le quedan 15 a la posesión Rakim, Finta Frente a Ollenar, la ayuda a Dotti Rakim nada, el rebote de Otonelo Y ahí está Unión Dotti por aquel sector Trusic Ya lo vio pero recuperó el balance Sallago Dotti Línea de fondo para Trusic Muy suelta ahora Otonelo No mire el laro Otonelo Ahí le llega a Tintorelli Le dio esa segunda vida Y ahora Damián En la defensa interna Y ahora Ollenar El lanzamiento de tres Ollenar como está Triples consecutivos para Manuel Goles de Minas Ocho puntos para Ollenar Fue fundamental para eso Trusic, Dotti Ollenar otra vez en 45 Otonelo con la paciencia necesaria Una mano con Dotti Tiene a Calimari cerca en la defensa La cortina falsa de calma Ay, mirá, se movió Tonello No sé qué mandaba la jugada Pero se movió, jugó de memoria Dotti, balón perdido Otro más Brownio lateral Bonet Emiliano Marca la jugada en la salida Bonet Directa ahora de Tintorelli Bonet tiene cerca a Aguilera Caí recibe profundo Con Tintorelli Damián Cortaba por línea de fondo Con buena lectura Calimares El lanzamiento de tres es largo Y el rebote de quien es El rebote es de Otonelo Y ahora quedan discutiendo algunos Y ahora Otonelo Hasta adentro Tonello La tapa De Martín Aguilera Que soluciona todo La buena lectura también de Aguilera Fijate por qué Intentaba Meterse por ahí Y le ayuda a que llegue en el momento justo Porque lo había quebrado ya Bonet Pero llega muy bien Aguilera Ollenar Con Andrés Dotti de tres Baja la pelota Y sale el rebote Lo pelean varios Se lo queda Brown Y ahora Aguilera Levanta las manos Calimares Pero la tiene Rakim Que marca cabeza Y ahí sale Zayago Le agradezco a nuestro amigo Jorgito Zafora Si usted preguntó hace un rato Welcome y Olimpia Los únicos invictos como locales Seis de seis cada uno Viste que no venía tan mal Para nada Y ahora Aguilera Finta el tiro Recupera Dotti Es un pulpo Andrés también Balón afuera Unión 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 Atlética Recupera la pelota Tres minutos Estuvo muy cerca De la Falca De Brown Le queda la pelota Zayago Y ahora la tiene Bonet Marca la jugada El dos Emiliano Juega ahora con Aguilera Hasta ahí va Otonelo Calimares Le quedan nueve segundos En la posesión Santiago Calimares descarga Ahora casi recuperan Le queda Martín 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 Le roba la cartera Cabillón Y ahora el que corre Se unió Mirá vos Calimares Calimares que está en todos lados El pibe No tiene apuro alguno Brown Buen robo de Calimares Brown 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 Corto 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 Y Dotti Al otro lado Vamos No para esto Ahí está Dotti Hasta adentro Dotti Dotti Nada Y ahora Bonet Empuja la pelota Con Brown 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 La tapa de Ollenar Hasta allá arriba El 4 La verdad Es mucho mejor Lo que estamos viendo A la hora de defender Que a la hora de atacar Porque la tapa De Calimares fue tremenda La tapa de Ollenar Fue aún mejor Es como que Sallavo Le dice Ponete en juego Y Mirá le dice No así estamos bien Se están reganando Las gentilezas En este momento de partida Que lindo todo Y ahora Tintorelli Bonet Intenta el pase Para Tintorelli No hay Bonet Bonet descarga Para Martín Aguilera Uno más Para Cari Otra pelota Fuera Esto ha sido Una locura Hace un par de minutos Pelota perdida Pelota perdida Para el otro Y nadie aprovecha Pérdida número 19 De Sallavo En la noche 17 balones perdidos Tiene Unión Atlética Hace dos minutos La quinta Quinta 1-32 Más 8 Claro Si todo sigue así Obviamente Sallavo Está gozado Falta De Cabillón Es la falta La tercera Personal El final del Sandoci Hay minutos Por lo menos Tiene confianza 8 minutos y medio De partido Solo anotó Tres libros Pero tampoco A Unión le dio Para poder Terminar de colocarse En juego Dependió Ollenar Creo que el cierre De Doty No fue bueno Con un par De malas decisiones Ofensivas Con un par De pérdidas También Pero bueno Ahora no le castiga Sallavo Las pérdidas A Unión Que ahí se viene Después del minuto Lateral Para Ollenar Que la verdad Que en los minutos Que le han dado Ha rendido Ahí está Manuel No encuentra pase Ahora sí Con Otonello Que se la saca rápido Para habilitar A Cabillón Tapa sobre él Recupera Cabillón Uno más Cabillón Cabillón Y sube ahora A Tonelo Y el rebote Desde Tintorelli Que recibe La infracción Y Sallavo Sallavo Que tiene todo Para ganar Esta noche Aquí en su casa La falta de Doty La segunda persona Otro que tuvo Un punto alto Tintorelli Creo que Ahí en el podio Es Bonet Calimaris Y uno tiene que Ver minutos Pero me quedo más Con Tintorelli Que con Brown Por la constancia En el juego Tintorelli Trece puntos Ocho rebotes Cuatro tapas Para él Sí, sí Yo comparto el podio Si esto se concreta En este minuto 20 Salvo que se venga Gran reacción De la UBA Pero Usted ya tiene decidido Con hablar Trusic Felipe Recupera ahora Bonet Están bravos Los pibes Y ahora Brown Brown Se quedó corto Pero sigue la jugada Calimaris 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 El 35 Siguió la jugada Y terminó anotando Cuando ahí cayó Brown Mirá Se quedó cortito En el pie ¿No? Ah Sí Ah Por eso la caída Ah Es lo que pide ahí Brown Es más Es una falcantía por Dios Porque es peligroso Decir que estaba Calimaris Y la jugada terminó un doble Para Sallago Pero si no Dotti Andrés Cabillón Ollenar Ollenar hasta adentro Era buena la intención Le queda Ollenar Ha puesto muchas ganas También el minuano Y ahora Trusic Nada El rebote es de Otonelo Se apoya en el pique Tiene que tirar Gira hacia su mano Puntos para Otonelo 50 segundos Para que termine el partido Falta y libres De Cabillón La cuarta Ahí está Va hasta abajo Es una jugada muy peligrosa La que hizo Trusic Lo toca abajo En una jugada Aparte Es verdad que termina Trancando el aro Pero también lo tranca Por eso Sí, sí Es peligrosa Porque puede ser hasta de lesión Pudo haber sido complicado La verdad que a tiempo real Incluso porque tenemos A jugar de espalda No lo había percibido En la rep estaba claro Es peligrosa y evitable A eso Y esta es la última Que es Antigoportiva La van a ver La van a ver Sí La van a ver Y la van a cobrar Antigoportiva Vamos a ver Vamos a ver que deciden Entonces por esta infracción Porque después Que la cobra la falta Lo sigue agarrando Cabillón lo agarra Lo agarra Lo sostiene En esta se va a ver Mejor Le tira el cuerpo Le tira el brazo Lo sigue agarrando Antigoportivo Libres y pelotas Para Sallago Con respecto a la nota La verdad que Cualquiera de los dos Que hubiera elegido Valía Porque lo de Bonet Es espectacular Pero lo de este pibe Ha sido fantástico También El primero Afuera El primero 100% efectividad Qué bravo Qué sombo Un bozo bravísimo No dejan jugar Vos te regalás Lo que pasa ¿Qué crees? Tomá Un tema de Calimárez Sí Para ser Muy rápido Y concreto Calimárez está En el grupo de trabajo ¿No? De la selección Es un pibe De 1'90 18 años Base En donde nosotros Vamos a tener Muchas ausencias No va a estar Grenser No va a estar Gittipallo No va a estar Vescovi ¿Por qué no sumarlo Como jugador 11-11 Para lo que se viene? En ese lugar Donde va a estar Uruguay Seguramente Donde Va a estar Parodi La verdad Es el prototipo De un jugador Más que interesante Un prototipo Internacional De base Y por supuesto Sallago Alentando a los pibes Que Desde la profundidad Del banco Le dan rotación También al equipo De Sallago Cuando se va a terminar El partido El equipo local La verdad Con un punto Muy pero muy importante El lanzamiento De la esquina No vale ¿Quiénes han ingresado Alén? El número 19 Pagés El 11 Severi Y el 5 Matías Calimán Ahí está Unión Atlética Con el lateral Dotti Andrés Dotti Y la pelota Juega ahora Contra Ucic Picado para Otonelo Fin del lanzamiento Pero no Dotti de frente Dotti 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 Va a perder la pelota La pelota Que será De Sallago De Unión Perdón Porque la tocó Un hombre De Sallago Eso es lo que marca El juez Sallago y un nuevo Triunfo En este metro No ataca Ahora Andrés Dotti Se va a terminar El partido Aquí en Ariel Y la vía Ha ganado Sallago Sallago Lo hizo por 13 Sallago 85 72 para Unión Atlética Punto valiosísimo Para el equipo Para el equipo De Fernández 24 puntos Para Bolet En Sallago 15 de Tintorelli 14 de Braun 14 de Calimares Quien además Tuvo 5 recuperos Y 6 asistencias En este partido En Unión Atlética 16 unidades Para Sebastián Otonelo Uno podía ver Un partido casi redondo De Sallago Digo el casi Porque La verdad Que en el último cuarto Durante 6 minutos Después de que había sacado La máxima de 17 Y se le complicó En un momento Y cometió algunos errores Creo que Quiso cerrar el partido Antes de que El partido se cerrara Sin embargo Fue muy superior Y a ley de juego Termina ganando Muy bien este partido Ahí están Los dos equipos Unión Atlética Por supuesto Y también Sallago En este caso Festejando Este partido Que supo dominar Juan La verdad Que durante un Un gran margen El juego Primer cuarto parejo Primer cuarto parejo El triple de Bonet Desde atrás De la mitad De la cancha Y de ahí en adelante Lo dominó siempre Lo dominó Y le sacó Diferencias Que llevó a ser Hasta de 17 Y justamente Ahí vamos a recibir A una de las figuras Que tuvo la noche Y que Sallago disfruta Porque aparte Es de la casa Es eso de vamos Los pibes Dale Juan Bueno Reciente decía Triple de Bonet Cuando terminó El primer cuarto Y ahí en adelante Lo dominó Sallago Que triple importante Que terminás metiendo Porque aparte En el arranque Les estaba costando Esa zona Que le liberaban El lanzamiento exterior No embocaban Sin embargo Ese triple Ya había metido uno antes Pero Fue importante Y de ahí en adelante Dominaron todo el juego Felicitaciones Muchas gracias Buenas noches Este Si Era un partido Muy importante Teníamos que estar En focos del principio Creo que lo hicimos De buena manera El triple ese Gracias Pero fue medio Una fortuna Que haya entrado No se practica ese Y Nada Contento de haber ganado Este punto tan importante Este Por ahí en el segundo tiempo No estuve tan preciso Con los triples Pero creo que el equipo Lo hizo de buena manera Defender y correr la cancha Que es lo que mejor hacemos Y nada Contento con Este punto tan importante Bueno Castigaron mucho las pérdidas ¿No? Y ahí en la lectura De pase Tuvieron una gran virtud Como que lo estudiaron Bien el trabajo Y el partido Y sabían por donde venía Y las situaciones Esas que Que terminaron generando ¿No? Este Si Lo que mejor hacemos Es defender y correr la cancha Cuando lo hacemos Enfocado Hoy defendimos mucho En zona también Y eso nos ayuda A capturar rebote Y correr Este Creo que lo hicimos De buena manera Colectivamente Siempre tenemos ese déficit A veces en los partidos En unos baches Que no nos concentramos En defensa Si nos ganó tan fácil Hoy creo que no fue el caso Creo que defendimos muy bien Este Corrimos bien la cancha Que es lo importante Tenemos mucho gol Muchas piernas Para correr Entonces Como dijiste Sí Defendimos muy bien Y creo que es lo que Nos dio de comer Para tener la ventaja Durante todo el partido No habían podido ganar De locales Sin embargo Ahora suman el tercero Acá seguido Creo que es importante Para ustedes también Fortalecerse Decías Es un partido importante Por el rival Pero también Pero también es importante Empezar acá En casa En Sallago A ganar Todos los partidos ¿No? Sí Veníamos una rachita buena De tres partidos Se nos escapó Con Estocolmo Estocolmo Es un gran rival También de local Es lo que tiene el metro De local Los equipos Se hacen fuerte Como dijiste Es verdad Tenemos que ganar de local Es lo que tenemos que hacer Hacernos fuertes acá Hoy lo fuimos a hacer Creo que Venimos una buena rachita También acá Y nada Importantísimo Ganar Y contento De seguir Por este camino Bueno Hoy faltó Doliotti Pero te sentiste Muy bien con Calimari Como que se complementaron Muy bien Él tiene brazos largos Pero que Ahí en la parte defensiva Se entendieron Bárbaro Son todos pibes del club Y creo que eso también Juega a favor de ustedes ¿No? Sí Como dijiste Mateo es una baja Muy importante Es nuestra base titular Hoy entró Nico También lo hizo de buena manera En el quinteto Me tocó más la base a mí Después con Santi Me aflojo un poco más En ataque Santi la saca Cuando la saca La saco yo La verdad que sí Nos entendemos Con Mateo también Brian, Tommy Creo que Los años que tenemos Dentro del club Jugando juntos Nos ayuda mucho Sallao apunta a eso También A la conexión Entre nosotros Trajeron fichas Que también Ayudan A la movilidad En ataque A fluir Y nada Sí, la verdad que sí Santi es un jugadorazo Hoy lo hizo de buena manera También en defensa Corriendo la cancha Que también es larguísimo Para hacer eso Y bueno Sí, nos conectamos bien Con Santi Para poder sacar la pelota Casi todo el partido Gracias Emiliano Y felicitaciones Por el triunfo Muchas gracias Dejá mandar salud A mi familia Y a Nahuel Lemos Que hablamos hoy temprano Y me dijo Que me avisó Que me iban a entrevistar Antes Y le dije Que si me entrevistaban Le mando un saludito Entonces Un saludito para él Avisó Que yo no hablé Con Nahuel Por las dudas Gracias Emiliano Ahí está Emiliano La figura De